Nona escucha a Pedro de la calle. Ayer hablé mucho. Ayer hablé mucho. A la noche tuve una cena en Don Benito. Muy buena parrilla. No hablo con la gente de PH. Muy buena parrilla. Don Benito. ¿Eran muchos? En PH tengo otros problemas este sábado. Pero éramos... Y bueno, sí, sí, sí. Había varios. Había varios. La verdad, una mesa nos preparaba buenísima. Queda exactamente en Humboldt y Gorriti. Una parrilla histórica de Palermo Hollywood, pero está antes de que sea Palermo Hollywood. Y realmente comimos muy bien. Lo que pasa, ¿viste? Cuando comís mucho, o sea, empezó. Traen como cuatro proboletas. Una con huevo, una con no sé qué, una... Bueno. Y traen una mesa llena de chula, ¿ves? Chinchulín, morcilla, chorizo, todo. Yo ya estaba. Claro. Pero entré en Salagón. Llegó la carne, ya no podía más. No, no podés más. Que aparte vos no sos de la carne. Vos no sos de guardar. No. Pero después viene el postre. Él dijo, hay salmón también. Yo dije, voy a comer salmón. Después digo, van trayendo. Bueno, un desastre. No tengo conducta. Sí, sí, hay postre también. Así que, gracias Don Benito. Es muy buena. Gracias a la gente de Don Benito, que queda en Humboldt y Gorriti. Fermín, Humboldt y Gorriti, acuérdate. Don Benito está todo muy bien, muy buena onda. No es gratis. No es gratis, aquí mencionaba. Gracias a los invitados. No hay plata. Hablando de eso, estoy muy mal para el juego de los precios. Perdón, no fue gratis. Hubo un convenio comercial entre la producción y... ¿Cómo se dice? ¿Convenio comercial? ¿Cómo es la nueva ley que hay que decir? Fue el acceso libre a determinadas achuras. Hubo acceso libre a las achuras. Y eso, no es gratis, sí. No, no, no. Alguien lo paga, claramente. Exacto. Hablando de alguien lo paga, justamente, y carne, no estoy listo para el juego de los precios. Ayer hice la patriada y dije, voy a comprar el pelleto. Voy a hacer Vitteltoné. Hicimos una columna el otro día sobre Vitteltoné. Creo que estoy capacitado para preparar el Vitteltoné de la familia. Me voy a hacer cargo. Se naionó, igual son pocos y poco exigentes. ¿Estamos en vivo, Harry? ¿Qué? ¿Estamos en vivo? ¿Qué día es hoy? Y yo diría que sí. ¿Hoy qué día es? Hoy es 28. Hoy es 28 de diciembre. 28 de diciembre, claro. Son las 9 y 26. Bien, ¿estamos en vivo, Sofía María? Eso es así. Bien, me gusta. ¿Cuánto decís que pagué el kilo 300 de pelleto, más o menos? Tengo un contrajuego para vos. Dale. Compré un paquete con dos entrañas ayer. Ah, ¿dos? Sí, antes de ir. Tenían dos entranitas. Bueno, zoros. ¿Cuánto pagué por dos entrañas? ¿Tenés el peso aproximado? ¿Te acordás más de esto o menos? Dos entrañas. ¿Tenés dos entrañas? Ah, no, dos entrañas. Dos entrañas son dos entrañas. Nada menos, son dos entrañas. Quiero saber cuánto pagué. ¿Vos cuánto? Más que yo por el pelleto seguramente. Yo por el pelleto pagué 15.000 pesos. Kilo 300 de pelleto. Ay, pero ya lo dijiste. O sea, este pedazo de pelleto más o menos. Pero ¿por qué él me jugó con la entraña? Ahora estamos jugando con la entraña. Ya no va más el pelleto. Bueno. ¿Por qué? Si no jugamos al pelleto. Yo tenía de poco van a hacer otra cosa. Porque la entraña es más. No, pues la entraña es más. No, yo ya tenía de otra cosa. Había programas enteros sobre esto. Pero ahora tenés la entraña. Chao la entraña. Va a traer otro chao la entraña. Ahora tenés la entraña. ¿Cuánto gasto, Sofía? O sea, dos entrañas o cada una. Es un paquete con dos entrañas. ¿Te voy a decir una cosa? Son todas las entrañas que hay adentro de una vaca. Sabelo. Bueno, dos entrañas. Es una vaca entera lo que compraste. En entraña. Ayer un asado de tira. ¿Dónde es Fermín? En Don Benito. Humboldt y Gorriti. Fermín. Humboldt y Gorriti. Gracias a la gente. Don Benito. Fuerte el convenio. En Focalos. Mirá. ¿Estamos bien? Me gusta. Fuerte el convenio. Por lo pronto se involucra más de una plataforma. Es un montón. Dos entrañas. Dos entrañas. ¿De dónde? Ah, nunca. ¿Carnicería de dónde? De mi barrio. San Cristóbal. Ok. Dos entrañas. Cambia. Está bien la pregunta de Sofía. Cambia por el barrio. Dos entrañas, Sofía. No te cambia nada porque no tenés ni idea. Sin peso. Me está diciendo. No tenés ni idea, Sofía. 16.000 pesos pagaste las dos entrañas, Andrés. ¿Vos pagaste por esa entraña? ¿Cuánto, Sofía María? 14.500. No. Estás afuera. Tenía un premio espectacular. Anita Buñar. ¿Cuánto pagué por dos entrañas? Dos entrañas. Ollentes al 47756688. 21. ¿Viste cuando jugás ahí y alguien se va a la mierda? Entonces parece que... Ah, es que no sé jugar. No sé cuánto. Ya perdió la referencia. Parece que, claro, perdió la referencia. Yo también. No, esta vez no pasó. ¿Cuántas veces fuiste a Carnicería en tu vida? Ninguna. No, no, muchísimas. Tengo una en la esquina. Compramos las milanesas ahí. Mira. No, pero si te da 20.000 pesos. Pero asado, yo nunca compré asado. ¿Milanesas compras ya empanadas? Apanadas, sí. ¿Empanadas? Sí, empanadas. Empanadas es otra cosa. Sí, empanadas son empanadas. Apanadas, apanadas. Sí, las de pollo son muy buenas. Bueno. ¿Le ponés, cómo se llama el coso japonés? Panko. Sí, panko. Y semillitas, pero las de carne. Pero si ya compras apanadas, entonces no le ponen panadas. Juanero, dos entrañas. ¿Cuánto me salió? Yo no soy mucho tampoco de comprar carnicería, pero tiro 9.500. Ah, barata. Más barato. Voy a ir a tu verdurería. Carnicería. Lucila, una madre argentina, va a la carnicería. Es porque no trabajo en radio. ¿No? Jamás. Perdón. Sí, pero Mario Gastronómico. Seguro que él mete todo el pedido de la familia en el paquete. Y cuando compro soy un desastre. No se lo pregunto. Compro por mayor, claro. 8.600. No, no. No. Yo le hiciera. Nadie tiene idea. 8.600 es el primer bocado de entraña. ¿Clave dijo? Claudio, ¿cuánto? ¿18 o no? No, no, no. No. ¿Quién estuvo más cerca? Tienes una cosa. Yo dije, para mí, Anita no se fue a la mierda, es más que lo que dijo Anita. No, 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 no. Para, cuando vos jugás a esto y decís, me pareció una locura que vale de entraña y alguien tira 21.000 pesos para esa hora que te ha regalado. Pero no te olvides que en realidad alguien podría haber tirado 6 lucas y entonces te parecía mucho hacer el problema jugar a esto cuando alguien con manita no tiene la menor idea. Voy a hablar con un oyente que sabe. Ahora, ¿quién habla? Buen día, perro. Ah, buen día. Buen día. ¿Cómo va? Bien. ¿Por qué estás de tan buen humor? Y es la única manera de arrancar el día. Claro. No, hay otras. Te juro que un día venía a despertarte conmigo y iba a pasar que hay otra. También podés arrancar como la tana. Seguro, pero bueno. Como la tana. Para encarar la situación. ¿Con quién dormiste, amigo? Con mi pareja. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo corres? Jasmín. ¿Duermen bien? Y hay un tema. ¿Cuál es el tema? Me pareció que había un tema. ¿Cuál es el tema? Se prende el aire, se tapa hasta la oreja y... Me mata a mí. Flor me dice, tengo calor, yo puedo dormir sin aire. No puedo dormir con aire. Me encanta que estén tan deconstruidos ustedes. O sea, son todo lo contrario del estereotipo de género. Que en general es el hombre más caluroso y de esta parte. Esto al revés. Está muy bien. Me gusta. Y en el caso de ustedes también, o sea, tu mujer se tapa hasta el cuello. Sí, prende el aire, el ventilador y se tapa hasta el cuello. Y yo quedo totalmente destapado. Muerto de frío. Sí, doblado el frío. Claro. ¿Manejás el tema carne, amigo? Sí, 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 sí. Manejo el tema carne, pero porque cuando me toca aprender la parry, a mí me gusta el ritual de ir y comprar la carne, comprar leña, carbón o lo que sea. Te haces cargo de todo, del 100%, no andas pidiendo cosas al último momento. No, 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 no. Está bien. Los que vienen, vienen, se sientan, comen, la pasan bien y después se van. ¿Y sos de comprar entraña? Sí. Antes. Qué corte noble, ¿no? ¿Vos a qué te dedicas? Tengo una fábrica de alpargatas. Ah, mirá qué bien. ¿Se siguen usando las alpargatas igual que antes? Sí, se usa más, de hecho. ¿Más? Muy bien, a mí me encantan las alpargatas. Para mí tuvo un volver, ¿no? Un renacer, ¿o no? ¿O nunca se fueron? No, creo que ahora, antes como que la alpargata estaba destinada a un público más del campo, estaba más pensada como un producto que la usaba el clásico gaucho, y creo que hoy la alpargata empezó como a reversionarse y hoy te calzás un par de alpargatas, unas bermudas y te vas a comer para mí. Sí, yo te lo uso mucho para tránsito de corto plazo en el barrio. ¿La alpargata? Sí, 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 para salir, para pasear a la perra, esas cosas, es alpargata, full. Sí, claro. Es como una pantufla premium, es una pantufla mejor que la pantufla. Hay una pantufla premium que usan los cirujanos y los médicos. Ah, sí. Pero que debe estar muy caro ahora porque es importada. Son tipo crocs, son medio parecidas a crocs. Sí, crocs. Ah, son esas. Ah, listo, perfecto. No sé, pero me... Bueno, puede haber genéricas también, hay genéricas, crocs. Ahora hay que vender el genérico. Sí. Hay genéricas. Pero viste, hay gente que no sé, son muy cómodas, pero hay gente que dice, no, no, yo no estoy para esto. Sí, sí, tienen todo un marketing negativo también. Pero no sé por qué. Exacto. Son muy cómodas. Son muy cómodas. Yo uso mucho la bahiana, pero ese te duele toda la cintura. Sí, no, no, la otra es cómoda. Y la otra es buena para, si te vas de vacaciones, por ejemplo, a los lagos del sur de la Patagonia. Ah. Es así, meterte por las piedritas, ¿viste? Fundamental. Sí. Total. ¿Liste? Sobre todo con la alpargata nueva, que tiene una nueva suela, entonces la nueva suela es un componente diferente a la clásica de goma eva, entonces se hace más una zapatichita Amigo, no está agarpando nada este tema, pero por nuestra culpa, no por la tuya. Vos, está muy bien, no sé, dé por lo nuestro. ¿Cuánto vale dos entrañas? Aquí estás entre 14 y 18 mil pesos. Depende mucho del peso y de la calidad, pero entre 14 y 18 se puede estar. Ahora estoy a punto de decir dónde es mi carnicero porque es re barato. ¿Pagaste menos que eso? Sí. ¿Cuánto? Al final estoy re equivocado. Sí. O sea, yo entonces tendría que haber... Se va a aumentar, aumentar está regalada. Entonces tendría que haberme quedado con el dato del pelleto. Y puede ser, me salió 12 mil 500 pesos dos entrañas. ¿Trajiste? ¿Trajiste para los pibes? No. Yo creo que era carísimo. No, amigo. Estaban bien. ¿Qué es barato? Sí. ¿Cuánto? ¿El peso? ¿Te acordás? Claro, es que capaz que eran muy chiquitas. No, no, no. Dos entrañas comunes. La verdad estándar. No eran ni tan finitas. Dos entrañas bien. Y ahí supongo que entra a jugar también la calidad de la carne. O sea, hay carne premium y carne no premium. Capaz que no premium sale barato. ¿Vacío? Puede ser. Vacío está carísimo. Vacío está tipo 12 lucas el kilo. Bueno, amigo. Claro, te vayas a comer a donde ni. Háganse ses. Maestro, te mandamos un abrazo grande. Gracias por llamar. Bueno, abrazo, chicos. Abrazo, querido. Estamos llamando a Marito. ¿Quién? ¿Baracus? ¿A Marito? ¿Pergolini? Tengo que empezar a... Ya se los dije ayer, pero... ¿A Mario Luis? ¿A dejar de leer los mensajes de Claudio? Bueno, eso estaría bien, pero al leerlo me voy a tener que poner... Ah, con anteojos. Ah, ¿le puedo aumentar? No quiero comentarle al letra. Le pregunto, ¿hice una genialidad o no? ¿Le puedo preguntar? Yo para mí, ¿sabes qué me siento? Me siento tipo el del lobo de Wall Street, que es un negocio. El día antes de que asuma mi ley, el viernes anterior, me fui a la óptica y me mandé a hacer uno... Pues yo los lentes de sol los tengo que hacer con aumento, porque soy miope. Claro, claro, claro. Entonces me lo tengo que mandar, además ya el marco me lo tengo que mandar. Tuviste muy bien. Tenía un marco y fui a la óptica el día anterior y le dije, toma, hacéslo. Sí, le junto. Pero ¿eso vale para todas las compras que hicieron antes de las elecciones? Y no sé, o sea, después de haber subido el precio. Claro, todo. De haber subido un montón. O sea, no sé cuánto, pero el tema es que no sé qué compromiso claro tengo con el precio. O sea, yo dejé una seña. Claro, ya está, no, ya está. Y ahora, no sé, me lo tiene que respetar el precio. Sí. Amigos, está Marito Laurens. No voy, no voy a esa visión. El carnicero de TikTok. Más de un millón de seguidores tiene. Ah, claro, sí, es conocido. Sí, maneja muchísimo. Es en el Palomar, ¿no? Sí, claro. Se hizo viral, no me acuerdo por qué, porque Claudio es larguísimo. Marito, ¿estás ahí? Buen día. Marito. ¿Me escuchás? Sí. Ahí está, Marito, ¿estás ahí? Sí, 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 siempre estoy acá. Qué grande. Marito, ¿cómo estás? Sandy te saluda acá con... Sofía María Martínez y Nicodás Ale Salvarrey. Ale. No sé. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo andás? Ah, no está, no lo vemos. Ah, solo teléfono. Por teléfono, ¿estás laburando? Marito, escúchame, ahí te estamos viendo cosas que has puesto en TikTok. Vos vas contando un poco lo que vale, los cortes, todo eso. Son dos preguntas. ¿A cuánto está, más o menos ahora, armar un asado para 10 personas? Y después podemos preguntar consejos para ahorrar. ¿Qué carne sí, qué carne no? Dale. Bueno, la realidad es que la carne bajó, ¿sí? La carne de hoy bajó, sí, sí, sí. Bajó y bajó muchísimo. Nosotros, mirá, el asado nosotros llegamos a tenerlos hasta 8 mil pesos. Siempre cuando hablo, hablo referido a lo que es la carne que uno labura. Bien, nosotros trabajamos carne de 85 kilos, 90 kilos. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. O sea, cuanto más grande el animal, obviamente que más barato. Sí, claro. Perfecto. Esa es buena calidad, la que trabaja vos, decís que es buena calidad. Tal cual. Claro. ¿Entendés? Te digo porque hay que siempre aclarar porque a veces los precios no son los mismos en todas las carnicerías. Ahora, pasó de estar 8 mil a estar 7 mil 500. Mira. 7, 300 y ya está. Para mañana, en 6 mil, me avisé los números hoy, creo que si no me equivoco, 6 mil 500 el asado. Pero amigo, ¿por qué bajaron los precios? Festejo, celebro. Bajó, bajó, bajó la demanda. ¿Pero por qué bajó la demanda, la carne? No entiendo. Si todo sube o es algo político, decís, ¿sabés qué? Empezaron a bajar los precios o por qué bajan, no entiendo. Está buenísimo que bajen, pero ¿cómo bajó? No, 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 mirá. O sea, esto es una realidad. Esto es carne, ¿bien? No es una ferretería que vos decís, bueno, esto se puede mantener. Claro. Entonces ellos sí o sí necesitan bajarla porque si no, le quedan bajar. Porque nadie compraba. A mí el carnicero ayer me dijo, había uno que me compraba 3 por semana, ahora viene los domingos. Me bajó muchísimo la demanda de carne. A vos también te habías bajado mucho porque estaba imposible, muy caro. Bueno, pero mirá, eso también va equiparando los precios que también uno va poniendo. Porque quizás yo el asado lo tenía 8 mil pesos, pero todos los cortes que vos, o sea, no podés venderlos, vos lo tenés que prácticamente bajar al costo para que no se eche a perder. No podés venderlos. ¿Cuáles son los cortes que no podés venderlos, que no sale nada? Mirá, los cortes que menos salen en verano siempre son las carnazas. ¿Por qué? Porque viste que es muy rara vez que uno se haga un guis, un estofado. Muy invierno. Es la carne de cocción de cacerola, digamos, la carne de paraíso. Tal cual, viste. Los obucos, los obucos se te atrasa, se te atrasa una banda. Rosbif. Claro, todos los cortes, pero por eso te digo, siempre hay que equipararlo y hay que tenerlo medianamente barato para poder vos seguir bajando carne. Porque vos imagínate que si vos tenés mucha carne asada, vas a tener que comprar la carne ya cortada. ¿Sí? ¿Cómo la cortan la carne? Obviamente que está el parrillero, ¿bien? Que es el asado con el bife. Eso se llama parrillero. Bien. Después está el mocho, que el mocho sería el cuarto del animal, o sea, la pata trasera. Sí. ¿Bien? El cuarto pistola se le llama, o sea, el mocho, donde viene toda la milanesa. Siento que me estás hablando de tus amigos, el parrillero, el mocho, el cuarto pistola. Escuchame, Marito. Te vamos a traer acá para que nos explique bien acá cuando vengas. ¿Te parece? Un día que puedas. Cuando quieras. Dale, Marito Laurens en Instagram y en TikTok. Qué lindo, tenete una media regla. Arroba, Marito Laurens. Ahí te está moviendo porque explica muy bien, pero necesitamos ver lo que venga y todo eso. Un abrazo, amigo. Un abrazo grande. Chau, loco, chau. Era difícil seguirlo, pero igual bajó la carne. Estoy sorprendida con eso, con ese dato. O sea, siento que compré ayer y soy un boludo. No, ¿por qué? Lo podría haber comprado mañana. Ayer lo compraste más barato. Podría haber comprado mañana el pelleto. Más barato todavía. Pero antes de ayer te hubiese salido más caro. Y aparte, un amigo carnicero me acaba de pasar sus precios y Alfredo me recagó. No, mejor. No, y el mío es más barato. Sí, el chabón es bueno en redes, ahí sigilo. Arroba, Marito Laurens. Sí. Vamos a traerlo un día acá. Yo ayer fui a... Ustedes fueron a comprar carne. Yo llevé a mis sobrinos al cine. ¿Y qué pasó? El cine era a las 9 de la noche. ¿Qué fueron a ver? Muchachos. Bien. Como el cine era a las 9 de la noche y ellos salían... ¿Qué pensabas que iba a ver, Sofía? Claro, ¿qué pensabas que iba a ver? ¿Qué esperabas? La otra. ¿Qué esperabas? La otra. ¿Cómo se llama la otra? Jaime. Esperaba que vayas a ver a Pedro Jaime. ¿Pero cómo se llama la otra? ¿Qué querés que vea, boludo? Elijo creer. O sea, yo la acompañaba a un recital. ¿A dónde fui? ¿Fui a ver Iron Maiden? No, boludo. Fui a la Teila M. Fui a ver Ay Guaycine. ¿Qué fue a ver? ¿Qué esperabas? Se fue a comprar una remera. ¿Qué esperabas? ¿Vas a ver la última de Kaburimaki? ¿Fu a Sara? No, boludo. Fue a vidas a comerse la de la selección de Maradona. ¿No fuiste a ver Ojas del Otoño? No, la verdad. ¿Te gusta que seas coherente? Sí, yo tengo una línea. Qué cosa, viejo. Ella sale, ella va a Esaiza. ¿A qué va? ¿A qué voy? ¿A qué va? Un viaje por laburo. No, boludo. Pasa con la selección, va, mira la recta. Se saca una foto de la gafa, lleva a los sobrinos. Y va ahí, pifiate, porque va a Esaiza un montón. También. También. Por otras cosas. Esto les quería decir. Sí. ¿Qué pasó? La función era a las nueve de la noche. Sí. Paréntesis, llena. Llena, la verdad. Mucha gente. Me dijeron que es increíble la cantidad de gente que está yendo a ver muchachos. ¿Farmilla fue? A ver. Sí, ¿te gustó, Fermilla? Sí, le ganó. No la vi todavía. Así que felicitaciones a Rancasciari, nuestro querido compañero. Rancasciari es un genio. No sé cuándo hace todo. O sea, a Franchera le ganó a Darín. ¿Qué manera de grietar el país, Jarron? De verdad te lo digo. O sea, vos lo que decís es que Franchera es más que Darín. Los dos ganaron. Franchera es más taquillero que Darín, eso es lo que decís. Ahí lo tenés. Ok. Así somos. Bueno, la cuestión es que... ¿Para vos quién conduce mejor? ¿Quién? ¿O? ¿O? ¿O quién te habla? No me contestes. No me contestes. Aparte, Guido está haciendo reo en este momento. Hoy está de vacaciones. Vos, en definitiva. Yo estoy acá, mamá. Sí, yo estoy acá. Esto, a las nueve de la noche de la función, entonces los chicos salieron de la colonia a las cinco y media de la tarde. ¿Qué hacemos con los pibes hasta las nueve de la noche? Entonces... Ah, no, los tenés que pasar a buscar a las ocho y media. Claro, pero no, porque el plan era con la tarde también. No, te mataron. Entonces fuimos... Tenés cosas para decir, Claudio, veo. Porque te reís, caminás, caminás, caminás. Entonces fuimos temprano. ¿Pochoclo? ¿Qué hay? Sí, Pochoclo. Qué bueno ver una película, va a ser el Mundial, que ya ganamos. No la vi todavía. Pero sufrís igual, es increíble. Sufrís, ¿no? Sí, sufrís igual. Quiero verla. Sí, tenés que ir con Elena. ¿A Elena le va a gustar? Sí. Voy a ir hoy. Había chicos, chicos. ¿Cuántos años tiene Elena? Hoy. Siete. ¿Siete? No, le va a gustar, sí, yo tenía sobrino de siete. Tenía y fue con cinco sobrinos. La cuestión... Flor, vamos a ver, muchachos, hoy a la tarde con Elena y León. Si León se mueve o no tiene ganas, vos salís. Si yo me quedo con Elena viendo eso, no, no se lo mandé. Aparte, es imposible que le invites a Flor a un plan hoy a la tarde. O sea, si querés ir al cine hoy a la tarde con Flor, tenés que haberlo arreglado hace quince días. Flor, ¿catorce de dinero? Vamos a ver, muchachos. Claro, algo así. Se ríe, Fermín. Mirá, Fermín. Lo vi, nunca le causó tanta gracia. Ah, te causan los chistes con mi mujer. Le gustan esos chistes. Es divertido. Voy con él. Pará, si a un nene le gusta eso, voy con él. Es el público joven. Tenemos que cautear al público joven. Flor, las vacaciones de invierno. Estaba pensando que podríamos... Así es mi vida de verdad, ya lo pensó. Bueno, la cuestión es que antes fuimos al shopping, fuimos temprano al shopping, a eso de las 7 de la tarde, ya estábamos en el lugar, entonces no nos quedó otra que pisar los fichines. Ah, claro. Y sí, claro. Pero hacía años que no iba. ¿Sos buena al tejo? Años que no iba. Jugaron ellos, no yo. ¿Cuánto está el presupuesto? No fue chance al tejo. ¿Una hora de fichines? ¿Cuánto está el presupuesto, más o menos? ¿Cuánto te cuesta entretener a la gente una hora en los fichines? ¿Cuánto te sale un juego? Te cambio la pregunta. Llama a Jorge, el de oficina de TikTok. No tengo ninguna referencia a eso. ¿Cuánto sale un juego? Pasar la tarjeta, un juego. Bien, te voy a decir. Pensemos, sentido común. ¿500 pesos? No voy a los juegos, pero voy mucho a la calecita. La calecita fue aumentando, llegó un momento que era mil pesos, cuatro fichas, apareció un montón. Ahora a mil pesos vas al saltarín, ¿cómo se llama? El jumping, sí. No, el jumping, no. ¿Cómo se llama? Es una cosa, es como una muestra de camilata. Lunar, no, ¿cómo se llama? Es como lo de goma eva, goma espuma que tienen ahí, que se tiran. Un pelotero, un castillo inflable. Tipo castillo inflable. Tipo castillo inflable. Pero tiene un nombre eso. ¿Castillo inflable? Los inflables. Inflables. Ponele. Pero pará, con esos mil pesos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo entretenés un nene? No, no, no. Porque lo que estás pagando es tiempo. Seis minutos, pero tenés que tener cuidado porque se caen con la... Quedás en la red, viste, quedás todo marcado con un gol. La calesita. El inflable, el chico de la plaza. ¿Entreterer un nene seis minutos cuesta mil pesos? La vuelta... Sale entre cuatrocientos pesos la vuelta en calesita o un jueguito, un fichín, pero no como el fichín de shopping, es como profesional. Este fichín es algo, un remate de 1996, y el nene dice, bueno, ya fue a otro. Pará, nene, que sigue el cojo. Me salió un huevo, nene, quedate. El nene se fue y yo me subo para... Yo tuve una muy mala técnica. Una muy mala... Fuimos con los fichines, éramos cuatro jugando a los juegos. Los primeros dos, los más grandecitos, se ponían en uno. Tienen veintiuno y veinticuatro. Tiene hermana, tiene diez. Y después, cuando iban a jugar... ¿Y con quién fue Sofía a ver la película? Con Bauti y Benja. Con Bauti y Benja. Totalmente. Gol, gol del oyente. Totalmente. Bien. Cuando los más grandes se bajaban y subían los más chicos a jugar, porque muchos se competían entre dos, los más grandes ya se querían ir a otro. Error, error. Los más grandes se tienen que quedar mirando a los más chicos. Además, si no, no terminan nunca y vos con la tarjeta, fu, 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 libre. Ese es un error, pero yo lo cometí. Claro, el nene quiere jugar. El nene quiere jugar, no importa qué edad tenga. ¿Cuánto está el juego? ¿500 pesos? ¿Una ficha? Pasa que te voy a decir... No hay más ficha, ¿no? Mil pesos la ficha. Mil pesos la ficha. Ya no hay más ficha, es tarjeta. Es toda tarjeta, claro. 800 pesos. No, y aparte, yo me acuerdo que ya la inflación se medía. Había algunos juegos, los juegos premium, tenías que poner dos fichas. O sea, ahora me imagino que era el precio separado por juego. Claro, sí, precio separado por juego. Desde ya, lo que sí te voy a decir es que los fichines han crecido. Yo fui durante mucho tiempo y digo, acá no hay grandes mejoras. Me acuerdo cuando iba yo, era más o menos el Daytona, la Cascada. Más o menos lo mismo, el Pac-Man. No, ahora hay grandes cosas. Ahora está la realidad virtual, se metió en el mundo de los fichines. Ah, claro, ese es más caro. Es así, tenés como una moto, ponele, esa que se mueve para todos lados. Te subís, te ponen unos antifaces y te digo, sentís que estás ahí. Me obligás, me obligás a hablar, es tremendo porque, claro, más vos pensás que yo me crié, o sea, cuando fui al casting para el anuncio de Emilia Mernes, tuve que... Sí, claro. Están pidiendo... Ayer es un anuncio, vayan al internet de Emilia Mernes, se ven... Están pidiendo el chofer de limusión. Sí, ahora lo voy a subir, pero yo me crié con la... Igual que todos, porque reinó como 30 años, me parece. La moto de... Sí, claro. Esa, esa, esa misma. Esa reinó un montón. Como el mejor juego del pichín. Desde el 84 reinó, reinó. No estaba tan bueno el juego, pero tenía la moto. Pero ahora, el otro día fui a una exposición, me olvidé de contar, se llama Blow Up, que le dije a Luz, espera, chico, te va a gustar, Fermín, escuchá, muchas luces en la rural, un pelotero del tamaño de la terraza de Urbana Play. Ah, sí. Del tamaño de la terraza de Urbana Play, lo cual me preocupó un poco porque, claro, metí a León y León se hunde, ¿entendés? No, de verdad. Pero el tamaño de la terraza de Urbana Play. Y aparte lo perdés al nena. Muchas luces y en un momento te subís a un globo aerostático en la rural. Te subís a un globo aerostático con la realidad virtual. Entonces está como la canasta y globo, te ponés los anteojos y de repente estaba en Turquía, arriba de, no sé, París. Es la nueva forma de viajar, baratísimo. Y vas, mirá para abajo, vos vas cambiando la mirada y ves todos lados. Te lo sacás y decís, ah, soy un boludo, estoy acá en una canasta en la rural. No, no, es espectacular. Creés que estaba volando. O no, Fermín, ¿lo conocés? No, te pelea tu mamá que te lleven, ve, traerte acá que te lleve ahí. Sí, había otro que le tenés que pegar a pelear con monstruos y realmente los tenés adelante, ¿entendés? No, eso tiene que ser caro. Eso es caro. ¿Cuánto? Eso es caro. ¿Dura un minuto? ¿Hay que esperar? No, no había tanta cosa. Ah, ¿un minuto dura? Sí, un minuto. Un minuto de entretenimiento, ¿cuánto? Luquita, Luquita 500. Por persona. Luca, Luca 500. Mil pesos, Harry, bien. Mi Luquita, Luquita. Y yo decía, vayamos a jugar al básquet, porque había un jueguito de básquet que salía a 350. Ah. Es una de radio, Claudio, no puedo mandar 18 mensajes, no. Eso era, Andrés, de que, perdón lo que te voy a decir, capaz que era para fuera del aire. Si te lo tomás personal, era para fuera del aire, capaz. Te pido disculpas de antemano. Capaz que es momento de que... A gran... A gran... A gran... A gran de este la letra del celular. Del celular. Perdón, capaz que era para fuera del aire, ¿no? Creo que es ahora. Era para fuera del aire. 28 de diciembre de 2023. Perdón, hermano. Soy mi vieja. Es hoy. ¿Sabes que sí? Sí. Es hoy. ¿Pero para lentes o agrando la letra? No, empieza por agrando la letra. No, la letra, la letra. Cosa que te la puede leer la gente del Bondi. Mi orgullo era... De lejos veo bárbara. Bárbaro. Bueno, ponete el celular lejos entonces. A ver. No, pero es muy chiquita la letra esa. ¿Qué tenés? Pará. Luma acaba de mandar mensaje. No lo vas a pasar. Claro, claro, claro. Si querés te lo tengo de acá. Ah, bien. Bueno, nada, pasa Andresa. En un momento todo nos pasa. A mí me va a pasar. Hasta Sophie le va a pasar en algún momento. Yo siento que va a brindar a las dos de la noche. Yo iba a decir... A ver, Solis era... ¿Cuántas cosas cambiaron este año? Y sí, balance. Balance 2023. Aparte esto entra dentro de 2023 para el balance todavía. Solis era me alcanzan los lentes. A ver, ¿de quiénes son de Sol? No, pero esos... Tienen que estar hechos a medida para vos. No, Sol no me ayuda esto. No veo nada. Pero aparte tienen que estar hechos a medida para vos los lentes. No sé de quiénes son estos. ¿Por los de Harry? No, los míos son de miope. No le van a servir. ¿Cuánto tiene un momento, Harry? No tiene nada. Esto no tiene nada. Estos son de facha. Estos son lentes de facha, la Sol. ¿Cero 25? No, esto no es para mí no mayor. No, a 0.25. No, pero estos son para ver de lejos. Estos no te van a servir. No, yo de lejos veo perfecto. Por eso, esto es para ver de lejos. Yo no veo de lejos. Yo de cerca veo bien. De lejos no. Para estar Roberto Robere. Vos das lentes a Roberto Robere. Contestá en el grau. No, no está Roberto Robere. Para ahora te voy a decir quién está. Porque tengo toda la información de mi primerísima mano. Ay, Claudito de mi vida. ¿Tenés al equipo? Sí, acá está. Juan Manuel Costa en dirección. Yo no soy yo. Es claro. Es Juan Manuel Costa. Le mandamos un beso grande. Un beso grande. Jorge Sánchez está operando las cámaras. Marcelo Romero en el videografía. Flor Cambre en producción. Excelente, me gusta. Y en 10 minutos cambian todos. Pero bueno. Sí. Bueno, la cuestión es que después fuimos a, obviamente, dejamos los puchines. Es verdad que si vas con tres estrellas tatuadas como vos a ver, muchachos, te hacen de cuento. Ah, al contrario, es doble. Me compré unos pochoclos salados. No. O sea, no te compraste pochoclos. No, no, no. Porque te voy a decir algo. Yo quería mixto, en realidad. Mi intención inicial era mixto. Yo le dije, con toda la sonrisa en la cara, ¿me das unos pochoclos mixtos? Y me dijo, mirá, te puedo poner la mitad, o sea, arriba y abajo. Yo le digo, no, no, mezclados. No los puedo mezclar. Se mezclan en el balde. Y yo no pedí balde, pedí la bolsita. Entonces, como ninguno me se hundeaba con los pochoclos. Entonces, le dije, bueno, todos salados. Me quedó la boca estallada. Claro, no, es un montón. Pero para mí fue un buen plan. Estaban bien salados. Tuvo bien la visión. No. Oh, perfecto. ¿De quién son estos? ¿De quién? De cara a los pochoclos. 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 Ahí no me veo en la pantalla, veo todo borroso. Pero cerca, oh. Oh, Dios. Por Dios. No me veo. Afuera no me veo, pero oh. Sos muy gracioso con lentes. Uf. Querido 2023. Sos otro tipo. Ah, perdón, Sophie, me habías escrito. Yo también te quiero mucho. Feliz Navidad a vos también. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Dale, hacemos eso para el que viene. Perdón. No, es por eso que no respondía. Oh. Por eso es rarísimo con los pochoclos. ¿Qué pasa con lentes? Claro. Claro. Claro, ¿cuándo tenés? Es lo que necesito. Es exactamente esto. Escuchás ahí. ¿Qué pasó? Ah, de lejos veo bien. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿En serio te jodmeo mucho? Te dejó mucha más nitidez. Perfecto. Oh. ¿Qué está? De cerca así. No, eso está diciendo. Soy el abuelo. Soy mi ley, mirá. Soy mi ley. Sí. Perdón, Shofi. No, en realidad iba por ahí. Pochoclos al lado, cada uno eligió una golosina diferente. Uno... Es que salado no es golosina. Salado no es golosina. No. Golosina tiene que ser dulce por definición. La golosina es dulce. Sí, sí, sí. Pero la mayoría eligió golosina. Pasa que tengo muchos celíacos en el equipo. Entonces, pochoclos, si son muy estrictos, no podés. ¿Pochoclos? ¿Por qué no? Pochoclos en el lugar. Y sí, por la contaminación cruzada. ¿Pero qué hacen con Tac? Para, esto de ignorancia pregunté. No, yo también soy bastante ignorante en el tema. Porque el pochoclos es maíz. O sea, técnicamente no tiene gluten. De hecho, mi prima es el yacal y comió pochoclos. Lo que pasa es que los nenes tienen una dieta bastante más estricta, en donde tratan de cuidar, sobre todo, y no correr riesgos con la contaminación cruzada. Igual como es Sofía. ¿Cómo es Sofía? Llega. Culpame. Sí, ¿qué querés? ¿Dulce o salado? Vos decísme si es esta, Sofía. ¿Dulce o salado? ¿Mitad y mitad? Sí. No, es que no hacemos mitad y mitad. Hay dulce o salado. Que quiero mitad y mitad. No podés hacer que cambie la regla para hacer mitad y mitad. Porque ella quiere que sea... Llámale encargado. No habrá alguna chance. Llámale encargado y lo vemos. Ella quiere que la vida se adapte a lo que quiere ella. Ella no se adapta a la vida. Y lo peor es que le sale bastante bien. Entonces se va acostumbrando a eso. ¿Me equivoco? No, tenés un punto. Whatsapp al dueño. Whatsapp al dueño. Le mandás. Sí, escúchame, Jorgito. Habrá alguna posibilidad. Porque yo creo que acá no hay ningún perjuicio en lo que yo estoy queriendo. Entonces digo, ¿hay alguna chance de que esto suceda? No perjudica a nadie. El chabón labura y le dicen, es dulce o salado. Entonces ahora tiene que llamar a alguien a autorizar algo que no está autorizado. Te voy a decir la verdad. Completamente a favor de Sofía en todos los aspectos de la vida. ¿Sabés lo que más me indigna en el universo? Yo no estaba en contra. Lo que pasa es que no veo bien. ¿Sabés lo que más me indigna en el universo? Cuando vas a una cafetería y no pueden ser flexibles con la receta. ¿Puedes ser con menos leche? No, sale así. ¿Cómo sale así? Hacen un poco menos leche, ponelo. No, porque no te llevo a hacer la florcita. No me hagas la florcita. Claro. No, pero te tengo que hacer la florcita. ¿Sabés cuál es mi frase de cabecera? Es. ¿Cuál es el espíritu de la ley o de la norma? Ahí está. Ah, ¿querés hablar de la columna de Jairo? ¿Querés hablar de la columna de Jairo? El espíritu es que lo consumas de la mejor manera posible. Y yo te estoy contando que mi mejor manera es esta. Que el cliente repita. ¿Se podrá hacer? Claro. Que aparte no te cuesta nada, ¿no? Porque vos no le estás pidiendo que te los banie en oro. O sea, vos le estás pidiendo lo que puede hacer porque salen de la misma fuente de pochoclos. O sea, simplemente mezclarlos un poco. Es más, le podés pedir un balde aparte y mezclarlo vos si querés. Comprarte uno de cada uno y mezclarlo en un balde aparte. Exacto. O sea, técnicamente podés hacer eso. Lo hago con la frase. El espíritu de la norma. El espíritu de la norma. ¿Cuál es el espíritu de la norma? El espíritu de la norma, lamentablemente, igual está supeditado. Que es un pibe que cobra dos mangos por hacer un laburo que seguramente no le gusta. Y le dan órdenes y cada vez que hace algo por fuera de eso lo que haga pedo es un supervisor. Entonces, la verdad que lo entiendo. Te estás separando y te quieren hablar. Y vos a tu pareja le decís, ¿cuál es el espíritu de lo que me estás diciendo? ¿El planteo este? ¿Cuál es? Separarnos, mejorar, estar mejor. ¿Cuál es? Por eso te digo, está bueno. Cuando estás discutiendo con alguien. ¿Cuál es el espíritu de lo que estamos? ¿Qué queremos? Separarnos y no sabemos cómo y vamos a llegar a eso o queremos mejorar. Es importante. Porque aparte te ahorrás tiempo. Porque si lo que la otra persona está queriendo hacer es dejarte y simplemente no está llegando. Porque, no sé, porque es difícil. Se lo acelerás un montón en el proceso. No, la verdad el espíritu de la norma es dejarte. Exacto. Bueno, listo, chao, me fui. Pude funcionar como no. Esto lo aclaro porque me ha pasado. Esto, y quiero decir, que para mí tiene que ver y no tiene que ver a la vez. El otro día vi un video que clasificaba a las personas. En tres tipos distintos. Están las personas 0,8, las personas 1,0, las personas 1,2. Qué raro eso. ¿Por qué esos números? ¿Por qué esos números? Personas 0,8, personas 1,0, personas 1,2. ¿Pero cuáles son? No entiendo. A ver, quiero que cada uno se defina en 0,8, 1,0 o 1,2. Repetida. Bueno. Si no me vas a explicar cuáles son, te digo que soy 1,0. Yo te digo. Ponele. Yo voy a hacer una reunión. Ponele que yo soy CEO de una empresa. ¿No? Pongamos ese ejemplo. Pero sí, mil. Entonces yo le digo a la persona que trabaja de secretaria barra secretario. Le digo. Necesito hacer una reunión con mis 10 gerentes más importantes. Perfecto. ¿Me la armás para mañana? Sí. Me la armás para mañana. Bueno, perfecto. Entonces, al que vamos a definir es al secretario barra secretaria. Ah, perfecto. La persona que está bajo inspección es esa. Claro. Esa persona tiene que citar a los 10 gerentes. Cita a los 10 gerentes para el otro día. Al otro día yo caigo, la CEO de la empresa, recordemos. Sí, claro. Entonces caigo y en vez de haber 10 gerentes, hay 8. Entonces le pregunto al secretario barra secretaria. Che, y los dos que no están. Le digo. Excelente. Le digo. Tengo una consulta. Ya sé para dónde vas. ¿Por qué hay 8 y no 10? Dice, no. Lo que pasa es que, según lo que tengo acá anotado, bueno, primero, Juan, vos sabés que siempre llega tarde, entonces debe estar por venir, pero bueno, llega un poquito tarde él siempre. Y después, Juana, no la puedo contactar, tiene roto el celular, siempre tiene alguna excusa. Justo Juan y Juana faltaron. Le pasa algo. Justo faltaron Juan y Juana. Muy poco inventiva. A esa empresa le falta diversidad. Y yo soy juanita. Entonces, había algo que pasaba que faltaban dos, ¿no? Uno porque no atendía el teléfono, porque estaba en un lugar sin señal. Y la otra porque llegaba tarde y estaba al car. Perfecto. Esa persona, ese secretario o secretaria, es 0.8. Entiendo. Considera que está completo el laburo con un poco menos. Entonces, después vamos a otro ejemplo de secretario o secretaria. En donde le decís, che, mañana quiero hacer una reunión con 10 gerentes, los más importantes de la empresa. Entonces vos caes y, ¿qué pasa? Ahí están los 10 gerentes. Entonces vos le decís, ¿están los 10 gerentes? Dice, sí. Porque si bien está Juan, que siempre llega tarde. Yo lo que hice fue mandarle un remis a la casa y asegurarme de que llegue temprano. Y además, Juana, que no atiende el celular, lo que hice fue llamar a la madre y preguntarle si estaba en la casa. Entonces pude hablar con él en la casa y lo sentí para ir a 10. O sea, te completa el 0.8. Esa persona es 1.0. Claro. Hace que los 10 estén ahí. Sí. Y después tenés la persona 1.2, que quién es, secretaria barra secretario, que no solamente junta a los 10, porque hace lo que tiene que hacer para que los 10 estén, sino que además les dejó a todos un café para que piensen, para que se levanten para una reunión importante, con un anotador y un lápiz, porque sabe que es una reunión importante. Esa persona es 1.2. Entonces te pregunto, vos en tu trabajo, en tu vida, ¿sos 0.8, sos 1.0 o sos 1.2? Yo lo tengo bastante claro. 0.8. Yo también lo tengo claro. Creo que soy 0.7. Para mí el laburo está completo mucho antes de que esté completo. ¿En qué es completo? O sea, mucho antes de que el laburo pueda ser considerado completo. ¿Vos cómo lo ves a Harry? ¿Qué es Harry? Yo a Harry lo veo 1.0. No, no, no. ¿No? No, yo siempre, ¿viste cuando la gente dice darlo todo? Sí. Para mí es, lo primero que es una falacia, nadie lo da todo, porque darlo todo es dar la vida. Claro, sí, correcto. Yo doy el 60%, ese es mi techo. ¿Por qué el 60? Porque el resto me lo guardo para mí, o sea, el 60. Bueno, eso es una... El 60% es como suficiente. Es suficiente porque igual, también hay algo, el entorno te pone la vara de exigencia. Si vos tenés un jefe que es 1.0, tenés que estar a la altura del 1.0. No, él es 1.2, ¿vos sos 1.2, Andrés? Depende para qué. Yo creo que soy 1.0. Pero por momentos tengo autoestima de 1.2. Y rendimiento de 0.8. Todos estamos de acuerdo... Todos estamos de acuerdo que la que es 1.2 es... Pará, pero te hago una pregunta. Porque puede también, hay otro tema que es, ¿qué pasa si alguien te sirve el café? Sí. Pero no llamó a los otros gerentes para que vengan. No, no cumple. Se lo cumple. No, vos decís que cumpla todo. Para mí está mal explicado el 1.2. El 1.2 tiene que llamar más gerentes. No. O sea, siguiendo el criterio de cómo venís explicando el 1.2, te llena de gerentes la mesa. Claro, porque sabía que iban a hablar de un tema que era importante otro. No, para mí 1.2 sol y Yera es 1.2. Sí. Después el resto acá somos 1. ¿Uno? Sí. ¿Yo soy 1 o 0.8? No. ¿Jerro puede ser 0.8? Porque él se puede ser 0.8. Sí, sí, yo soy 0.8. Yo también por ahí soy 0.8. Aparte uno creo que tiene días. Ey, ey, ey. Vos sabés. Ayer hablábamos. Sí. Vos sos... Un sol. Vos podrías ser... Un sol. Eso, ni hablar. Vos podrías ser 1.2. Sí. Pero elegís... Pero prefiero estar 0.8 en muchos lugares. Eso somos. Está bien. Pero no, yo no lo digo como que algo esté mal, ¿eh? Es una decisión de producción. Harry, ¿cuánto es? Según la producción. 0.8. Yo... 1.2. Pero porque siempre estás un paso más allá, ¿no? Porque traigas la libreta para todos. A mí te vas a estar dando con esa mesa. Sol. Para mí, en producción... No, Sofía quise decir. Sofía o sol. Sofía quise decir. Pasa que es un sol, mirá. 1. Bien, 1.0. Porque no te da de más. Claudio. 0.8. Pará, Pará. Sofía te da todo lo que necesitas, todo lo que le pedís. Bueno, bueno. Sofía me da todo lo que le pido, pero no me da de más. No te da de más. No me da de más. Lo que pasa es que a veces te dan de más, pero no lo que pedís. Claro. O sea, pará. Solo para entender. Solo para entender. Yo te doy menos de lo que pedís y Sofía te da todo lo que pedís. Eso es solo para entenderlo, pero porque quiero entender que estamos en la misma página. Yo sabía que te doy. Solo quiero entender que estamos hablando de lo mismo. Te voy a decir una cosa. Pedirte algo a vos es más complicado que pedirle algo a Sofía. Lo que no quiere decir que después sea mejor o peor o distinto. Claro. Estamos hablando de la respuesta. No estamos hablando de la calidad. Son cosas distintas. Ana. ¿Cómo voy a hablar de la calidad? Ana, te da muchísimo que no pedís de otras cosas para salidas, para ir a comer, para charlar de la vida o no. No, no, y de las redes también, pero bueno, es como, para mí a veces es difícil porque en una secretaria y con una reunión es más fácil de calificar, pero para mí son cualidades distintas. ¿Vos? Solo te da muchísimo servicio, pero no se completa con eso, porque también necesitas, no por sol, en general, digo, necesitas servicio, pero también necesitas criterio, necesitas decisiones, son como un montón de cosas. ¿Les hago una tostada? ¿Vos? Yo tengo muchos problemas. Hermín se ríe, me gusta. ¿Para, se puede aplicar a las parejas este criterio? Sí. Si tu pareja es 0.8 o 1.2. ¿Vos como pareja que sos? ¿Vos sos 1.2, no, como pareja? Sí. Sí. O 1.0 o 1.2, ando por ahí. Pero soy 1.8, no. Pero, Bení, ¿tuviste un problema de pareja de que él 0.8 y vos 1.2 y no va? No va. Y en algún momento yo... Bajá vos a 1 y él que suba a 1. Y en algún momento tuve también el que yo era 0.8 y él era 1.2. Claro, el otro, che, vos nunca... Es una fieca. Es una fieca. Te viene planteado permanentemente por los 4 que faltan. Y te digo una cosa, cuando pasa eso no la ves. Cuando sos el 0.8 no lo entendés. Viene todo el reclamo y decís... ¿En qué momento pensaste todo eso? ¿Sabes que es verdad? Me pasa eso. ¿Viste? Me pasa eso. Como no la vi, perdóname, no fue a propósito. No es que decidí no hacerlo, es que no la vi. Pero lo que siento es que un poco cuando sos 0.8... Yo soy 0.8, en pareja también, en la vida. Cuando sos 0.8 el reclamo te parece un poco injusto. Porque es como me estás reclamando cosas que están fuera de mi área de influencia. O sea, no sé, qué sé yo. Debes cambiar la cabeza y pensar como vos. O sea, si querés que yo haga esto me lo tenés que pedir porque sabés que soy 0.8. O sea, me tenés que pedir de más. Claro, no es de mala intención. No, recontra 0.8. Recontra. Esa, rey. Nada ni nadie me va a convencer de que ese 0.4 de más influye demasiado en un resultado. Totalmente. ¿Le puedo decir algo? Este país se saca adelante dando menos. ¿Le puedo decir algo? Vos, ayer alguien te dijo esta teoría. La aplicaste hoy y estás muy contento porque la viene escuchando. ¿Por qué 0.8? 0.8. ¿Por qué 0.8? 1 o 1.2. ¿Quién te dijo esta teoría? No sé, está en un video de TikTok. Podrías sostenernos un poco y cae de puta. Ah, en una persona. O sea, sos 0.5. Dependiendo teoría. ¿No sabes toque el silbato? A ver. Seguís. Cuando querés podés. Cuando querés podés. Bien. Bueno, amigos y amigas. Vamos tirando con los amigos de Ford. Compartimos la primera canción de la mañana. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ford de Red. Voy a preguntar a Fermín cómo estuvo que está manejando. Voy a terminar la mención. ¿Cómo estuvo? Te vi reírte un montón hoy, ¿eh? Bien. ¿Ah, bien? Sí. ¿Vas a ponerle más garra? Más o menos. Más o menos, no. ¿Tiene la camiseta del... ¿Tiene la remera del Dibu? La remera del Dibu. ¿Te gusta atacar? Sí. ¿Mira? ¿Pero en general jugás de arquero? No. El Dibu genera eso, ¿viste? Es más difícil tener el arquero. En realidad... Generó un montón de arquero, sí. Pero los chicos aman a Messi y después Dibu. ¿Messi y Dibu viene o Dibu-Messi? Messi y Dibu. Claro. Pero, ¿segundo Dibu? Sí. ¿Dibu o Scaloni? Dibu. Ah, Dibu. Dibu o Di María. Dibu. Sofía Depol o Julián Álvarez. Es difícil de preguntar, pero... ¿Y como jugador Julián Álvarez? Para eso está vos. ¿Y qué? No, como jugador Julián Álvarez. Julián Álvarez. La estarra de ayer y su gol. Yo creo que Depol es más un jugador de selección que de club. Si bien, obviamente, juega en Atlético de Madrid. ¿Tiene mejores rendimientos en la selección? Permín, ¿Dibu o tu papá? Es buena la pregunta. Ah, lo pensé un montón. Vos. Bien, me gusta igual. No, está bien, vos. Sí, Andrés. ¿Tu papá está Dibu en tu vida? ¿Qué? ¿Tu papá? No, 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 no. Está grabado, está tatuado. Bien. En piedra. ¿Cómo? Tallado en piedra. ¿Dibujito animado preferido que viste cuando eras chico? ¿Qué chico? Está bien, pero ya no ves dibujito animado. Sí, yo iba con qué. ¿Ves mucho dibujito? Sí, qué mono. ¿Tu película preferida? ¿Mi película preferida? ¿Lo que el viento se llevó? O dibujo, Cars. O dibujito preferido. Taxi Driver. No, no sé. Serie. Actor de inglesa de Netflix. No, no, no. Bueno, otro tema. ¿En qué grado estás, Fermín? Tercero y acabo de pasar a cuarto. Muy bien. Bravo, bien. Bravo. Vamos, Fermín. ¿Cuarto? Sí. ¿Hay errores de ortografía o ya no? Poquitos. Muchísimo. Poquitos, es difícil. Vamos a juntar a la madre. Poquitos. Yo tengo todavía y mira lo grande que soy. Yo pensé que yo cuando volví de Brasil, entré en quinto grado y había, me olvidé alfabetista en portugués y escribía todo mal. Se concedía. Todo mal. Se le ponía el hacer con el cosito abajo. Claro. Y va, era totalmente distinto. Y ahora cuando tengo un error digo, pero yo me crié en Brasil. Claro. Pero ya pasaron varios años. Me crié en Brasil. Amigo, a Namás Ferreira no le hice nada. No porque después te hace quilombo, pero. Sí, a mí sí. Pero, pero. Este programa me trajo, PH me trajo muchos injustos, ¿no? Muchas cosas buenas. Y muchos injustos. Este, no te pierdas, este sábado, Sofía Martínez. Viene Sofía, o sea, no puede haber escándalo. Viste con Sofía y no puede haber escándalo. Sale siempre bien. Me quedo tranquilo. Siempre sale bien parada. Yo lo miraba, Andrés. Lo miraba, lo miraba, lo miraba. Yo decía, bueno, si está Andrés acá no puede pasar nada malo. No, no puede pasar. Espera, casi todo atajé. Me metió, viste, atajé casi todas. Como el digo. Ataja todo, ataja casi todo. Voy a preguntar algo que no tiene nada que ver. No querés soltar la apertura, no te conozco. Solo no puedo soltar la apertura porque 28 y 100. Uy, llegaron sándwiches, amiga. El secreto de la felicidad por Ana Buñar. Primero le voy a preguntar. ¿Sos feliz? Sí. ¿De 1 a 10? 9. Bien, sos. ¿Te considerás 1,2 o 1,0? Eh, no, yo creo que soy 1,0. No me gusta el 1,2. Siempre el 1,0 es el equilibrio, viste. Es verdad. Uno tiende a decir 1,0. ¿Saliste con un pibe 1,2? Ay, sí, es una paja. ¿Por qué? No estoy a favor del 1,2 porque después estás todo el tiempo sintiendo que le debés. Claro. Sí, yo creo que hay momentos igual. Hay momentos para eso. No puede ser todo el tiempo 1,2. No, también siento que cuando recién te conocés hay mucho 1,2 de las dos partes. Entonces el problema es que después si nos acomodás, o sea, si los dos estamos en 1,2, estamos en 1. Claro. Sí, es igual de los dos. En 1. Bien. Escuchame, ¿secreto de la felicidad? Divertirse. Ah, no dije nada. No, está bien, me gusta. 28 de diciembre, está muy baja la vara, o sea, no me importa nada. Sacarse los problemas encima sería. Sí, sí, sí. Hasta acá. No, pero sí, yo siento que es buscar con qué divertirse en cada esquina. Sí, está bueno. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, te regalaron un pasaje, ¿a cuál sería? Me gustaría conocer Tailandia. Mira. Está lejos, está caro. Sí. Está caro Tailandia. Mínimo tres semanas. Entiendo que no es tan caro allá una vez que estás, llegar es caro. Sí, lo que sí también está caro, andá con pastilla de carbón porque dicen que la pasás mal en Tailandia. Sí, el agua muy difícil. Yo estuve, no me pasó nada, pero tenés que tener mucho cuidado con el agua, con cómo te cepillás los dientes, por eso pues es muy barato comer porque no comés nada. Claro. ¿Esto está garpando? Voy a poder... No, no. Bueno. La persona con peor desempeño sexual para vos, en tu impresión, en este equipo, ¿quién es? Uh. Ah, mierda. Según tu impresión, no es subjetivo. Hay uno que se autoinculpa. Yo sí, la verdad voy a inmolar al compañero que se inmola solo. Yo, Claudia, mi compañero de banco, Claudio Simonetti. No tiene gusto, ¿no? No tiene nada de gusto. Gracias. Bueno, amigos y amigas, hay una torta rosa, raro. Me está costando muchísimo. La verdad, sáquenme del aire porque yo no puedo hablar. Sí, Andrés, por favor, con los amigos de Forco, pará, la canción de la media Forre y Forre y Forre, chau, andate. ¡Suscríbete al canal!